Elías Vayamos a la historia por ejemplo de este gran profeta de Dios, Elías Para mí Elías está entre los top five de los profetas, no sé si me explico Capo, Samuel, Elías, Eliseo, otro nivel, ¡pam! Miren, un hombre de prodigios, milagros impresionantes en la Biblia Léanla después porque no voy a tocar toda la historia de Elías Un siervo de Dios respaldado por él, por Dios, como pocos otros Este pedazo de historia para que lo lean después está en Primera de Reyes, capítulo 19 Léanlo después Pero hoy quiero ir específicamente a esta parte que está en el capítulo 9 Primera de Reyes 9, vamos a leer eso ¿Qué dice Primera de Reyes 9? Voy a leer 9, 10, 11 y después vamos a pasar al 18 Le contextualizo Elías hizo un prodigio gigantesco Mató a todos los sacerdotes de Baal a través de un milagro de caer fuego en el cielo Ya conocen la historia más o menos algunos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Jezabel, conocen también algunos quién es Jezabel, ¿verdad? Le dice Mañana mismo Que mis dioses me maten si yo no le agarro y le decapito a Elías Por lo que hizo, porque le mató a sus sacerdotes ¿Y qué hace Elías? Se la cree Y huye Y se esconde En unas cuevas El profeta Elías Se esconde en las cuevas Acabó de hacer un prodigio Le creyó a una mentirosa como Jezabel Que apeló a sus dioses que ya fueron vencidos Para decirle que le van a matar Y se esconde ¿Y qué pasa? Miren el nuevo Elías se encuentra con Dios Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió He tenido mucho celo por el Señor El tono de voy a usar así como lo ha dicho Dios de los ejércitos ¿De quién manipula a Dios? Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Eso es cierto He quedado yo solo Yo no más Y buscan mi vida para quitarmela Entonces él dijo Dios Sal Y ponte en el monte delante del Señor No, le dijo Ay, en serio Elita, sí Pobre sí Pobre sí Salí Vamos al monte Vamos a hablar contigo En el 18, versículo 18 Dice así Pero dejaré siete mil en Israel Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal Y toda la boca que no han besado Dios le dijo después Le dijo Vos sos el único Déjate hincharle Siete mil tengo haciendo calentamiento ahí, Elías ¿Quién te dijo que sos el único? Siete mil están ahí pescando su oportunidad Para hacer lo que tienen que hacer Que no se doblaron ante el enemigo Esa comiseración te hizo a vos pensar que sos el único Mentira No es así Aquí vemos un triunfante profeta Elías Pero hablando como un derrotado total Y ahora voy a hablarte de otro Gran ladrón Este es un clásico El orgullo Es primo hermano de la victimización Porque la victimización es un orgullo también camuflayado ¿Saben por qué verdad? Porque no existe otro como yo Soy el único profeta que queda Soy la única mujer marta Y soy el único hombre que le intentó mil veces y falló No hay otro Sí hay Muchos Y salió en adelante Gente que no se escudó en su fracaso Sino que lo usó para impulsar su vida Hay gente que usa su fracaso para continuar ahí en el piso Otros usan su fracaso para decirlo Volveré a intentar y saldré adelante No me vencerá Y el orgullo es también un asesino No un ladrón, un asesino Me di cuenta de una de las cosas Que más personas destruyó El éxito o futuro en la historia de la humanidad Categóricamente es el orgullo y la soberbia He visto, estudié En todo este tiempo Cómo el orgullo es uno de los principios Que más ha destruido a grandes líderes y personas Y eso es lo que trataremos ahora Bien reza la conocida cita bíblica Dicha por el hombre más sabio que existió el rey Salomón Está, anótenos más proverbios 16, 18 y 19 Hace falta que busquen para avanzar rápido Dice El orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de la caída Es mejor vivir humildemente Jesús en persona Nada más y nada menos que Jesús en persona Humildemente Fue y quiso lavar a los pies de los apóstoles Se recuerdan de ese capítulo Incluyendo los pies de Judas Marcos 9, 35 Dice Sentándose Llamó a los doce y les dijo Si alguno desea ser el primero Será el último de todos Y el servidor de todos Dios nos invita a servir y a vivir siempre con humildad Dios tiene parte con una persona Dios no tiene parte con una persona soberbia y orgullosa Sí con una persona humilde Otro gran ladrón de nuestro éxito y propósito Es la falta de carácter o carácter deformado Como le puse yo al título Carácter deformado Hay una sabiduría popular que dice Que se puede llegar a grandes cosas en la vida En cualquier área Empresarial, familiar, político, profesional, etc Con varios elementos Como por ejemplo el carisma La visión El trabajo ardo La iniciativa Entre otras buenas cosas Pero Pero Que lo que mantiene exitoso a la persona O estable O firme Es solo una El carácter El carácter correcto Hay gente que conquista lo inconquistable Pero por culpa de su carácter Se desmorona en poco tiempo todo En el libro de Filipenses 3.12 Anoten El apóstol Pablo nos cuenta El secreto para que ese carácter Firme y fuerte sea formado Dice así No que lo haya ya alcanzado Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también Asido por Cristo Escuchen la palabra clave En este versículo Proseguir A pesar de las circunstancias Prosigo A pesar de que no soy perfecto Prosigo Lo único que te forma el carácter Es hacer un compromiso Y no abandonarlo No importa qué Mantenerlo Sí o sí Por eso el matrimonio Forma el carácter Tengo que renunciar Tengo que hacerme entender Si es que estoy en lo correcto Ella tiene que renunciar Y así sencillamente Formamos nuestro carácter ahí Muchos de estos ladrones Aparecen cada cierto tiempo Hermanos Y otros habitan con nosotros Se creen dueños De nuestro ser Nos dominan En cualquier caso Tienen el mismo propósito Robarte y destruir tu futuro De una manera sutil O violenta Para que no vivas Esa plenitud Que Dios quiere Que tengas A pesar de las circunstancias Porque es a pesar De las circunstancias Yo puede ser Que no tenga Todo lo que quiero Pero soy feliz Porque estoy En lo que Dios quiere Y si todavía No tengo lo que quiero Tengo paz En dos cosas Si es de Dios Me tengo que mantener En su voluntad En su tiempo Él me lo va a dar Si no es de Dios Me tengo que mantener En su voluntad Y no me lo va a dar Gracias Porque seguramente No me convenía Si te ha gustado este video Puedes darle like Y también compartir Con otras personas Para que puedas Llevar este mensaje A muchísimas partes Del mundo Además quiero recordarte Que puedes suscribirte A nuestro canal Y así estar pendiente De todo el contenido Que estaremos compartiendo Acá En nuestro canal de YouTube De enlace